Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo mis compras del super de la bodega horrera. Yo compro ahí muchas cosas, chicas, más que en Soriana. Siento que bodega horrera está más económico, es por eso que ahí compro, chicas. Bueno, les voy a mostrar lo que compré y les voy a decir los precios. Y si se puede hacer reseña de alguno de esos productos, pues con muchísimo gusto. Voy a iniciar con el fabuloso, este fabuloso grande. Vean, está muy grande, está grande. Y es desinfectante, me gusta, es nuevo, es nuevo. Con un precio de $25 pesos, chicas. Oigan, se me hizo muy bien, está grandísimo y $25 pesos se me hizo súper bien. Vamos con el siguiente producto que es Bio Enariosol. Ah, es un desodorante. Este. Bio Antitranspirante Clarify, con un precio de $38.50 pesos. Es un desodorante. Quiero probar este, a ver qué tal. Es de Garnier. He usado Garnier en Rolón y me ha gustado. Entonces vamos a ver este qué tal, chicas, ¿vale? Y bueno, vamos con el siguiente producto que es Sedal. Chicas, ya encontré el shampoo Sedal. ¿Y qué creen? Vean, este ya me lo estoy acabando. Ya va por acá, chicas, ya me lo estoy acabando. Ah, ácido hialurónico y el shampoo, porque la vez pasada compré un acondicionador en lugar del shampoo. Pero ya, aquí está mi shampoo. El shampoo ácido hialurónico y la crema para peinar ácido hialurónico. Ok, mis niñas, de eso sí les voy a hacer reseña de este trío, porque son tres. O sea, con el acondicionador lo voy a usar y ya les voy a platicar, ¿vale? Este me costó la crema, ajá, 37 pesos, chicas, 37 pesos la crema, 38 pesos el shampoo. Ajá, sí, 38, ¿ok? Bueno, mi jabón, jabón, un jabón en polvo, salvo este, este me gusta y está muy económico. Me costó 30 pesos, es de un kilo, 30 pesos de un kilo, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente que es el Maxsofresh, creo que es este. Ah, no, 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 no. Ah, chicas, igual. Estoy arrepentida ya de haberme pedido un talco en Arabella, que creo que cuesta como unos 40 o más. Este, chiquito, chicas, y pues no, o sea, encontré este talco en el súper con un precio de 18 pesos. No, sí, 17.50, 17.50, chicas, 17.50 y vean lo grandote que está. Y en Arabella es una cosita así, por 40 o más. No, chicas, no, ya voy a empezar a comprar más cosas en el súper, la verdad es que sí ya. Y este tiene 300 gramos, dice elimina el mal olor todo el día. Tiene aroma, o sea, está padre, vean, para pies y axilas, chicas, vean. Yo siempre uso talco, se me hace fabuloso, vamos a probarlo y les hago reseña, chicas, ¿vale? Pues bueno, este con un precio de 7.50 pesos. Ok, y un electrolito, me compré un pequeñito, pero un pequeñito nada más, ese ya me lo tomé. Ese me costó 15 pesos. No, 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 3.50, 3.50, chicas, 3.50, ok. Regio Luxu, 20 pesos, chicas, este papel, 20 pesos, súper barato, se me hizo muy bien, baratísimo. Es el Luxuri, 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 Luxuri. Se me hizo muy bueno, huele muy bien y se me hace muy suave, o sea, es de los buenos, es de los buenos, chicas. Entonces dije, ya está bien. Y a 20 pesos se me hizo súper, súper bien. Ok, vamos con el siguiente, que es Hisopos, Hisopos, chicas, pues Hisopos, ya saben, yo uso Hisopos. Para muchas cosas también, luego también para quitarte el maquillaje o algo así. Estos son mis favoritos, estos de Zoom, son mis favoritos. A mí me funcionan porque están duritos, no me gustan esos que están, este, muy algodonosos. Y pues, cuando te los pones, como que se va deshaciendo y este no se deshace. Está bien, a mí me gusta, está duro, no importa, a mí sí me gusta duro. Ok, este con un precio de 18 pesos, 18 pesos, ok. Bueno, almohadillas, de estas, de estas, igual estaban económicas, porque siempre me salen la 25 y ahorita están en 20 pesos. No, 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 perdón, 15 pesos, chicas, 15 pesos. Súper bien, súper bien. No son de las mejores que digamos, pero son muy buenas, muy, muy buenas, de esta marca Equate. Me gustan bastante estas, chicas, bastante, 15 pesos, 15 pesos. Ok, dice, ah, otras toallitas, chicas, y otras, otras más, es que me encantan, de verdad. Y son muy buenas, y súper económicas. 15 pesos también, no, 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 20 pesos, perdón, 20 pesos estas de Notre. Estas, estas, las que siempre les muestro. No me da la chance, no me da la chance. Bueno, estas, 13 pesos, súper bien. Estos maquillantes me encantan. Y me compré un yogurt, este yogurt con cereal. Por los dos de estos, 20 pesos, no, 21, 21, 21, 21 pesos. Ok, bueno, un kit de esmalte, otra vez, sí, chicas, porque los ocupo mucho. O sea, ya, ahorita me urge ya quitarme este, el de jalea real, que no me duró nada, chicas, nada. Se despinta, o sea, se deslava, pierde el color, no sé, no dura nada, chicas. Ok, este, otra vez, me compré este, chicas, con un precio de 21 pesos, 21 pesos. Luego, pasta dental, porque estoy usando la de coco, la de coco y carbón, pero no, no, chicas, no me gusta. O sea, no me siento limpia como con estos, este es mi favorito. Entonces, este de colgate, con un precio de 20 pesos. 20 pesos por dos chiquitas, son chiquitas, son chiquitas, 2 pesos, 2 pesos, 20 pesos. Unos rastrillos, chicas, creo que sí son estos, 26.50, chicas, 26.50, estos rastrillos, ¿no? Voy a probar ahora estos, son de la marca Kuey, que también, vamos a ver qué tal, chicas, vamos a probarlos. Y, estos estaban baratas, me gustan las abritas, me gustan bastante, entonces, bien baratas, 10 pesos, 10 pesos, entonces, por eso la gasté. Un vermicil, porque yo uso mucho vermicil con eso de que le salen muchas manchas. Ay, no, aquí está, yo me había asustado, dije, no, por favor, eso de ir a cambiar, como me molesta. No, chicas, aquí está, campana, la, eh, campana, la pomada de la campana, me dijeron que es muy buena, chicas. Esta mancha por aquí, ahorita está el, el, el maquillaje, por eso no se ve. Pero, ¿qué creen, chicas? Otra vez salió, otra vez. Oigan, ¿qué pasa? Se me había quitado bien bonito y volvió, no sé qué sucede, chicas, no sé qué sucede. Sí, me han dicho que igual son mis nervios, no, chicas, no, porque sí, como les dije la vez pasada, los nervios te pueden hacer salir ronchas, ronchas, manchas. Sí, porque a mí me sucedió, yo una vez me llené de manchas aquí, y era por la ansiedad, o sea, por estrés, nervios. Pero no, chicas, esto no, esto no, esto no sé qué sucede, no sé qué sucede, de verdad, ya fui hasta el dermatólogo, ustedes, les conté, y nada, chicas, no sé. Entonces me dijeron que este es mucho mejor, ahora voy a probar esto, y ¿saben qué? Baratísimo, baratísimo. Este me costó 12 pesos, chicas, 12 pesos, y dicen que esto súper funciona. Voy a usar ahora este, chicas, a ver qué tal, ¿no? Bueno, un suavizante de telas, dos más bien, dos, porque compré dos, con un precio de 19 pesos. Ah, y este que me gustó, ¿se acuerdan? Princesa, uf, huele delicioso, mi favorito. Y también otro, o sea, eran dos, aquí están, este aroma, este aroma, este no lo había visto, entonces agarré este. Primavera, estos dos, chicas, sí. Y por último, por último, chicas, pues, ah, no, este ya se los mostré, ¿no? El barmicil, 35 pesos, chicas, 35 pesos, este. Con eso de que me toca el sol, me lleno de ronchas. Por ejemplo, ahorita, miren, uy, no, y hasta estoy reseca, sí, porque ya me rasqué todo por aquí, todo por acá, chicas, estoy, híjole, fatal. Todo por acá, todo por acá, cuando me toca el sol, y esto me ayuda. Este, chicas, pues, bueno, mis niñas, estas son las compras, la, ah, la bolsa, la bolsota grande para echar mis cosas. Tuve que comprar porque no llevaba a dónde, entonces compré de estas, que las otras no sé qué hice con las demás. Yo tenía de esas, pero bueno, compré esa, 16 pesos me costó la bolsa, chicas. Pues, bueno, mis niñas, estas son las compras de, de, de la bodega horrea, espero que les haya gustado este video. Les voy a estar haciendo reseña de este producto, de este talco, del ácido hialurónico, eh, qué más, qué más, de todo lo que tenga. Y también les, les voy a contar de esta pomadita, a ver cómo nos va con este. Vale, mis niñas, y nos vemos en un siguiente video. Bye.